y exprofesor expone la dura realidad del acos escolar en las escuelas coreanas y lo que pasa cuando los docentes lo intentan detener el acos es un tema muy delicado en corea y la sociedad crítica duramente a cualquiera que esté involucrado o incluso se rumore que esté involucrado en el acto el problema también aparece en muchos dramas coreanos con escenas que los espectadores pueden pensar que son exageradas hablando sobre sus experiencias un ex maestro que enseñó en corea reveló cuán ciertas son esas escenas de intimidación la creadora del contenido cuentigua habló sobre trabajar como maestra en una escuela privada en corea donde todos los estudiantes eran ricos los estudiantes tenían como padres a celebridades destacadas actores actrices destacados médicos destacados ella confirmó que las escenas violentas de intimidación en los dramas coreanos no eran exageradas y eran bastante comunes si de hecho estoy bastante de acuerdo en esto muchas veces así como que las personas dicen hay porque retratan en los dramas este tipo de situaciones que suceden en las escuelas que como si no sucedieran y pues como que se me hace como muy ignorante de la parte de las personas de que no eso no sucede no retraten cosas negativas y malas pero realmente esto sí sucede incluso pues a veces los adolescentes son más transgresores por decirlo de una forma tranquila que la sociedad común y pues pero las mamás así como que siempre piensan no mi hijo es un santo mi hija es una santa nunca hace nada pero pues la realidad a veces supera la ficción esos que hay dramas no mienten toda esa mierda intimidación eso es 100% cierto que antigua dijo que antigua expresó su frustración por no poder ayudar a los estudiantes a merced de la intimidación y es como si no pudiéramos hacer nada compartió porque era tan difícil para los maestros intervenir sin duda la escuela es como una jungla la verdad con un recordatorio fuera de la pantalla alguien dijo intenta intervenir y te denuncian cuentigua estuvo de acuerdo cada vez que intentaba intervenir me metía en problemas cuentigua no permitía que las consecuencias le impidieran ayudar a los estudiantes acosados recordando todas las veces que se había metido en problemas por hacerlo ella dijo obviamente todavía voy a intervenir pero cada vez en problemas los estudiantes no sólo dirigieron su violencia a sus compañeros tampoco al recordar sus experiencias como maestra en corea cuentigua compartió el momento en que un estudiante la amenazó ella reveló un estudiante me puso una tijera en el cuello aunque cuentigua intervino cada vez que vio acoso eso no significa que la mayoría de los maestros estuvieran dispuestos a hacer lo mismo especialmente cuando se enfrentaban a padres famosos que se enojaban con los maestros por problemas menores dado que su experiencia fue con estudiantes jóvenes la intimidación entre los estudiantes de secundaria debe ser mucho peor escuché aquí la desinformada experiencia de cuentigua enseñando a un extranjero en corea bueno lo puedes ver en el vídeo completo pero sí obviamente como yo les decía obviamente pues si los hijos de un famoso hacen algo malo obviamente siempre los padres van a apoyar al hijo aunque digamos haga cosas bastante malas y pues los profesores a veces se metían en problemas y obviamente los padres no van a decir así como no mi hijo es un santo aunque no sea precisamente un santo yo lo digo por los de corea bueno también un poco de otros países pero ustedes qué opinan de esta situación tan interesante es interesante comentarla la verdad yo no apoyo no estoy ni en contra ni a favor de nada yo nada más lo comento como noticia porque luego aquí van a salir unos padres no mi hijo quién sabe que es un santo o capaz que se enojan porque su hijo es transgresor así como estos y van a decir por qué estás diciendo esto de las escuelas de mis hijos de las personas que están en la escuela y así y bueno ustedes qué opinan de esta situación se me hizo interesante comentarla y una noticia interesante para reflexionar déjenme sus comentarios abajo cabe aclarar que no estoy diciendo que todos los estudiantes sean transgresores malos o hagan burling o algo así obviamente son pocos y son unos cuantos pero si existe este tipo de cosas esperemos que no infringamos las normas de la comunidad de youtube porque youtube no puedes decir algo una realidad porque hay no estás diciendo la verdad de mentiras de que todos los personas son unas santas y que en todas las estudiantes hay y que todos los estudiantes son realmente correctos y nunca harían este tipo de cosas aunque sea falso y luego a veces tienes que ser un poco más hipócrita para quedar bien con youtube y con todos pero tú qué opinas